¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, escuchemos a el expapá putativo de Juan Mínimo Reynoso. Lo único que les puedo decir es que he hablado con Juan, nada más, es lo único que le puedo decir. Hemos tenido una reunión en la mañana y muy bien, una reunión cordial y la decisión, bueno, se tomará acá en el directorio. ¿Va al área legal ahora todo? Bueno, tiene que conversar, tiene que conversar, ¿ya? Muchas gracias. ¿Es que se da el Juan Mínimo Reynoso algo de... No, no, eso no ha hablado, yo cosas de finanzas no hablo. ¿Usted cómo está personalmente, Juan Carlos? ¿Cómo está personalmente? Está tranquilo. ¿Usted cómo está personalmente? Un mortificado, nada más. Una situación que nadie lo esperaba tampoco, ¿no? Nadie lo esperaba, los dejo, los dejo. Ya.